...cruelmente, hasta que aparecen ellos, los intocables, y por fin lo meten tras las rejas. Todo fue gracias a este güey. ¡Eliott! ¡Eliottes! ¡Ay no! ¡La masacre de Chicago! ¡Manda a quien se lleve el libro! Le voy a pasar el link para que descargue el récord del TUTO. ¡Vale! ¡Crap! ¡Siguilo cap! 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 ¡Skart! 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 ¡Pick it up! ¡Pick it up! ¡Skart! ¡Skart! ¡Rubo! ¡Pick it up! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!